El perreo intenso acaba de comenzar Se sube a la moto, ella es muta que yo le aploto Con la amiga de Atrevi en piloto Si rapo la chapa, la guacha rapa toto Se pone rota y así la azoteo Llegó el menor donde están las guachas que tienen calor Y en la cama la azote La gata lo explota, lo pone a rebotar Sabe que yo soy el mejor Yo me la llevé a tuba Me la encuadré y le gusta a mi tenere Sabe que la tenere En breve estoy pegado y pego el verse de Ben De la cintura el nino te agarra El ching te desgarra No te haga la loca ni la guarra Esta noche te voy a encuadrar Y hoy te lo voy a dar Sabe que te llevo en el 208 o en el 250 Tu gata que aparenta Vamos para el baile que me haga toda la cuenta Te pago la uña y la renta Y te pago también la pestaña El del flow cabrón On my record Ja ja Es que el fin Lo hicimos de nuevo Brrrr Flow R con AR Vos se pala manito Vos se estas palando con el que pone a perrear a las guachas Ja ja V ficar Vivos Vivos Música ¡Suscríbete al canal! El Perreo Intenso El Perreo Intenso